bienvenidos una vez más cómo están cómo se sienten mis queridísimos amigos suscriptores del canal si eres nuevo no olvide por favor suscribirte dale like y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo en esta nueva oportunidad aprenderemos a cómo pasar de esto a esto de una manera sumamente fácil rápida y sencilla utilizando una aplicación que la podemos tener con tu teléfono sin ningún tipo de complicación la aplicación se llama nada más y nada menos que voy la art al estará el link en la descripción de este vídeo simplemente lo que vamos a hacer es abrir nuestra aplicación obviamente nos va a permitir o no va a salir un aviso para que le permitamos acceder a nuestra fotografía y a nuestra cámara así que simplemente podemos hacer 3d cartoon network podemos hacer el efecto unos efectos increíbles así que simplemente en 3d cartoon network voy a seleccionar por ejemplo una fotografía que yo quiera y simplemente la aplicación comenzará pues a cargar y a detectar para procesar todo y convertirlo en una caricatura 3d sin embargo obviamente puede ser que nos salga un anuncio como éste así que lo que vamos a hacer es esperar simplemente unos cuantos segundos porque esto sale luego de ahí pues nos va a salir una x lo quitamos y puede ser que te salga el segundo anuncio porque entendemos que es gratis si quieres la pagas y te evita esto simplemente le damos a la x y ya que me tira unos ejemplos de cómo convirtió la fotografía en cuestiones de minuto de segundo si de segundo está sumamente increíble esta aplicación vale la pena señores porque te puede sacar de un apuro sin embargo también otra de las cosas que podemos hacer seré que si le damos al efecto renacencista sería así a corona y bien señores vamos a probar aquí como se vería en mi fotografía dentro de esto obviamente puede ser que nos salga los anuncios así que esperamos los anuncios y los saltamos y miren cómo se ve aquí madre mía virgen de la pata mocha señores se ven increíble señores vale la pena esta aplicación y es sumamente increíble podemos también seguir creando incluso cartón network y podemos incluso inspirarnos de grandes famosos como barack obama y muchísimas gentes que salen muchísimos personajes y miren cómo se ve señores ha cambiado todo increíble y por último tenemos el efecto caricatura que también está increíble así que vamos a coger el efecto caricatura para ver cómo se ve y ustedes tengan una idea concreta de cómo se ve esta vaina señores esto está buenísimo miren lo aquí señores miren lo hay miren qué bien se ve jeje wow que ya pero señores es una vaina bacana jajaja está increíble está genial esta aplicación me encanta así que si te gustaría por lo menos usarla y si te ha funcionado no olvides por favor regalarme un like y un comentario diciendo pata blanca me ha funcionado dios te bendiga y será hasta el siguiente vídeo lo quiero muchísimo mi gente gracias a los que están apoyando el crecimiento es poco pero me siento agradecido con lo que están apoyando se le quiere ya ustedes saben